A que le partí Ella anda Por calles Llorosas Ella anda Tranquila y silenciosa Hay amor Que pueden sorprenderte Y alguien más Se pueden amar Sin tu saber Yo acaricio tu sombra Más yo sé bien Que tu voz no me noiva Y ni tu amor Me da un teclan y la mente Sin tiarca No voy a suplicarte Ella ya no es Mi amor Ella es Para amar Ella ya no es La divinidad De eso yo Que amo De verdad Ella es Ella es ¡Tanto la el sol! ¡Tanto la el sol! Ellos se van por las calles de brazos Ellos se van por las calles de brazos Y estoy como un loco perdido Porque perdí su amor tan querido Ya no es tan porno Ya no es tan porno Ya no es tan porno